Música Oficialmente en los Estados Unidos el verano inicia en la tercera semana de junio, pero en estos primeros días de mayo la ciudad de Lawrence y otros lugares de Massachusetts están disfrutando de una especie de pretemporada, de la época donde lagos, playas y parques se convierten en áreas de masiva concurrencia. Con temperaturas que van desde los 55 a los 75 grados y quizás un poquito más en las últimas dos semanas, una buena parte de los residentes de la ciudad de Lawrence aprovechan para caminar por el parque, practicar algún deporte, corretear con sus hijos o disfrutar de una comida al aire libre. Fútbol, softball, baloncesto y una buena carne a la parrilla son algunas de las actividades de moda en estos días, claro está, salpicadas por el estilo peculiar de cada una de las culturas latinoamericanas establecidas en esta ciudad. Por ejemplo, México, Centro y Suramérica ya están celebrando partidos amistosos en el parque O'Neill, todo esto con miras a la temporada de verano que este año tendrá 10 equipos, una actividad que mueve a más de 300 personas cada fin de semana. El verano, usted sabe, el frío lo mantiene aún no cerrado por muchos meses, y una vez que vemos que la temperatura va a calentar, nosotros organizamos las cosas adelantadas en primavera, porque aprovechamos el calor, no es mucho tiempo, y aprovechamos que mejore la temperatura para empezar enseguida a hacer deporte, porque el deporte mantiene la salud buena. En Lawrence, una de las señales que mucha gente sigue para confirmar la llegada del verano es el sonido de las ruedas metálicas del carrito de refrigerios de Martín Piragua, quien no solo disfruta del verano como tal, sino que también en esta época del año representa un sustento económico para su familia. A continuación escuchamos a Martín Piragua, cuyo verdadero nombre es Ramón Puello, un dominicano de San Carlos. El verano significa para mí vida, salud. Tú no ves que cuando llega en el invierno secan las hojas y todo, se van los pájaros, todo el mundo se va. Desde que llega el verano, la mata florece, las flores, renace todo el mundo, se le van los dolores a la gente. Lo que yo traigo es para refrescar a la gente, para quitar el calor a la gente. Yo me la busco para a la gente a los muchachos, tú me la buscas para a la gente a los muchachos, yo me la busco aquí todos los veranos. Cuando yo llego, llegó el verano. El tema familiar siempre va de la mano con el verano y de eso nos habla el señor José Luis Jiménez, propietario de un supermercado en la calle Newbury. El verano es algo de las pocas cosas que uno ve aquí para poder recrear a sus hijos, llevarlo al parque, porque imagínate, estos niños siempre en los apartamentos trancados, no tienen donde jugar, cosas, el parque tú les traes, que aquí se les traen ellos. Yo imagino a estos niños nada más comiendo trancados en estos fríos tan largos, lo que tienen a engordar y en el verano ellos pueden ir en los mismos parques, que pueden correr, jugar, es muy diferente. Casi de igual forma se expresó Angelina Fernández, madre soltera de una niña de cuatro años. Está muy bien que venga el verano, que se adelante el verano, eso es lo que queremos, porque el invierno uno se la pasa aburrido en la casa, encerrado no puede uno salir mucho, pero en verano sí. Hay más libertad para los niños, para uno mismo también, se divierte, uno va al lago, viene aquí al parque, la playa, hay mucha libertad en verano. Jucado. Jucado también, de todo. A la gente en Lawrence no le preocupa mucho si oficialmente el verano llegó o no llegó, la cuestión es que todos nos encontramos disfrutando de un calorcito adelantado en estos días.